Entonces, ¿cómo no apoyarnos para enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia en las Fuerzas Armadas? Si el gobierno que represento estuviese pensando en la represión, en la tortura, en la guerra, en el Mátalos en Caliente, en las masacres, pues entonces sí, habría preocupación. Pero no, nosotros vamos siempre a respetar la vida de todos y esa mística está en las Fuerzas Armadas, se está avanzando mucho en ese propósito. Por eso nos criticaron también mucho cuando se dio la orden de dejar en libertad al hijo de Guzmán Loera aquí en Culiacán. Yo tomé la decisión. ¿Por qué? No quisimos arriesgar al pueblo. No queremos la violencia. Y esto no se entiende los autoritarios fascistoides, quisieran resolver todo con el uso de la violencia. Y todavía hay quienes cuestionan. Pues tengo mi conciencia tranquila. Apúntele bien. Porque cuando pedí el informe de lo que podía haber sucedido, iban a perder la vida más de 200 inocentes, según la estimación que se hizo en ese momento. Y dije no. Y ojalá y encuentren una frase de un general que admiro mucho, Felipe Ángeles. Partillero, revolucionario, acerca de la vida.